bienvenidos a un nuevo video he instalado windows 10 y windows 11 en un telefono android y en este video vamos a ver que tal funciona que se puede hacer que no se puede hacer con este sistema que esta instalado directamente en el telefono sin usar emuladores y sin perder el acceso al sistema android de forma que podriamos acceder a los dos sistemas y tener windows y android en el mismo telefono en este video voy a mostrar imágenes tanto de windows 10 como windows 11 porque he probado las dos versiones y queria mostrar que tal se ve estas dos versiones de windows en un telefono mas adelante hare un video sobre como instalar windows en android los que siguen mi canal saben que he hecho varios videos sobre como instalar windows en un telefono pero en esos videos usaba un emulador que hace que podamos instalar windows en un entorno android sin complicarse mucho la cabeza en este caso windows esta instalado directamente en el telefono no hay emuladores de por medio y eso hace que tenga un funcionamiento mucho muchísimo mas fluido que usando emuladores hasta el punto que casi se podria usar para el dia a dia pero tiene algunos inconvenientes el primero de ellos es facilmente visible y es que los iconos las letras son muy pequeñas incluso aumentando el tamaño del texto se hace dificil dar con el sitio que quieres tocar asi que usare este teclado con raton que se conecta usando un conector otg el telefono que he usado para instalar windows es un oneplus 6 luego explico que requisitos necesita cumplir tu telefono para poder instalar windows 11 o 10 en tu telefono android la pregunta que os estareis haciendo es si funciona todo el hardware del telefono bien pues hay cosas que no funcionan por ejemplo la salida de audio tengo que hacerla a través del bluetooth del telefono que si que funciona enviando el audio a un altavoz bluetooth por suerte funciona la red wifi pero recien instalado el sistema habia gran parte del hardware que no lo reconocia y por ejemplo algo tan basico como cargar el telefono no se puede porque si el driver que gestiona el puerto de carga no esta instalado pues no carga ahora como estais viendo ya si carga realmente no hay muchas cosas que no funcionen pero en el administrador de dispositivos vemos que aun me quedan algunas cosas con signos de exclamacion de todas formas si te tomas en serio la busqueda de drivers por google lo mismo se pueden quitar algunas de esas exclamaciones debes tener en cuenta que esta version de windows es para procesadores con arquitectura arm por lo que los drivers del dispositivo que quieras conectar debe tener drivers arm pues el procesador es arm como la mayoria de telefonos android esto significa que habra programas que no puedas instalar porque son para procesadores x86 o x64 que son las arquitecturas que tienen la mayoria de ordenadores de sobremesa o portatiles lo cierto es que cada vez hay mas programas que funcionan con arm pues son procesadores que gastan muy poca energia para equipos portatiles enfocados a trabajos de ofimatica que pueden servir perfectamente en la tienda de aplicaciones de microsoft vemos que algunos juegos son compatibles con esta arquitectura y se pueden jugar usando un teclado raton o un gamepad porque la mayoria de juegos no funcionan tocando la pantalla la verdad que este juego modern combat va perfecto sin lag pero en cambio plataformas como steam no funcionan correctamente si que se abre el programa y puedes instalar juegos pero la mayoria que he probado no estan optimizados el puerto de carga detecta practicamente todo lo que le conectes todo lo que tenga su driver con arquitectura arm lo va a detectar o un driver generico como el caso de ratones teclados memoria usb he pensado que seria una buena idea conectar por hdmi a una television y asi aprovechar el telefono como si fuera una cpu una unidad de procesamiento y enviar la señal de video a una television por hdmi pero el adaptador que tengo por casa lo detecta pero no envia la señal por falta de potencia pone en este aviso asi que yo creo que con un hub con entrada de corriente auxiliar y salida hdmi posiblemente se podria sacar la señal de video por hdmi a una television a través de la red wifi si que comparte la pantalla con una smart tv usando las opciones que tiene por defecto windows y el retardo que tiene entre las dos pantallas no es mayor al que te puedes encontrar en un pc de sobremesa el gasto de bateria es similar en windows 10 y windows 11 no es muy elevado realmente depende de para que lo vas a usar si lo vas a usar para jugar se calienta el telefono y gasta mas en un uso de tipo ofimática sin abrir programas que consuman muchos recursos puede durar unas 5 horas con la pantalla encendida ya depende del uso que le des y tambien del estado de la bateria pues el telefono que veis tiene ya 4 años y la bateria pues no esta nueva precisamente que telefonos son compatibles con esta instalacion de windows 11 pues aqui teneis una lista que va aumentando el numero de dispositivos compatibles ademas te dice que funciona y que no y la mayoria tienen el procesador snapdragon 845 pero claro si la mayoria de telefonos android tienen procesador con la arquitectura arm porque aparecen tan pocos telefonos pues muy sencillo aunque instalaramos windows en nuestro telefono aun nos falta un pequeño detalle y es tener una imagen de arranque que nos cargue el sistema y este proyecto que se llama renegade project desarrolla imagenes de arranque para los telefonos que veis y tambien una herramienta que proporciona los drivers necesarios para iniciar el sistema al momento de iniciar si pulsamos las teclas volumen se abre un gestor de arranque y con estas opciones que veis hay un procedimiento de instalacion que es algo complicado que habilita la posibilidad desde aqui de iniciar por un slot o por otro es decir podemos iniciar por windows o por android merece la pena instalar windows bueno pues depende de la habilidad de cada uno pues es bastante compleja la instalacion para la mayoria de usuarios luego tenemos por ejemplo este oneplus 6 que originalmente era de 128 gigabytes y ahora es de 64 porque la otra mitad la tiene windows y ademas hay cosas negativas como que hay partes del hardware del telefono que no funcionan la camara no funciona bueno curiosamente solo funciona en un dispositivo y en el resto no como punto positivo lo cierto es que en este oneplus 6 es un sistema bastante estable con actualizaciones oficiales de microsoft y con los drivers bien configurados te puedes tirar horas y horas sin reinicios ni pantallas congeladas ni azules ni nada de eso y ademas con bastante fluidez bueno pues espero haber aclarado dudas sobre el funcionamiento de windows 11 en un telefono android nos vemos en el proximo video